Hola, hola, bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en Español. Al habla Adrián Rodríguez. Hoy otro nuevo vídeo, ya lo sabéis, todos los días tenéis un vídeo en la comunidad más grande de Los Ángeles Lakers en Español. Tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, como en todos los lados. Estamos en todos los sitios. Y también, como no, aquí en YouTube. Un nuevo vídeo acerca de la última hora de Los Ángeles Lakers. Tenemos que hablar de palabras de LeBron James, muy interesantes acerca del cuerpo técnico, acerca de muchas cosas. Sus compañeros. Acerca de Evry Bradley, también tenemos que hablar de las palabras de Vogel con respecto a cómo va a jugar Los Ángeles Lakers en pretemporada. Que está aquí, a la vuelta de la esquina, el día 5. Estamos a día 1, el día 5, contra los Warriors. Primer partido de pretemporada. Pero antes te tengo que pedir que si quieres ser un infectado, ya sabéis que la condición es que no tenemos cura, pero tampoco la queremos. Por aquí abajo, que es gratis. Te puedes suscribir al canal, al igual que esos likes, que también son gratis y nos ayudan para seguir creciendo. Ahora sí que sí, me voy ya con Pichu Ruas con su frase que tanto nos gusta para darnos la última hora de LeBron James. Adelante, Pichu. No lo has dicho tú, no lo has dicho yo. Lo dice en esta ocasión LeBron James. Lo dice en esta ocasión el rey de la NBA, el mejor jugador de la NBA, el icono de estos Los Ángeles Lakers. Y realmente ya estábamos esperando, ya nos estábamos tardando que LeBron James, el rey de la NBA, volviera a hablar. Volviera a ponerse delante de los Focus y dijera lo que más le está gustando de los primeros entrenamientos de Los Ángeles Lakers. Ya sabéis, tres primeros entrenamientos de Los Ángeles Lakers. En el tercero ha descansado y con ese descanso LeBron James pudo hablar con la prensa. En ese descanso donde LeBron James habla de lo que más le ha llamado la atención, de los jugadores, de los compañeros que más en forma está viendo. Y pone el acento, pone el acento en tres jugadores muy importantes. Primero nos vamos con el juego interior. Lo dice así LeBron James. Me gusta nuestro equipo. Pensé que Dai, Howard y Jabal Magui han sido muy buenos en estos primeros entrenamientos. Si no geniales desde que comenzó la práctica, desde que comenzó el training camp. Me encanta lo que pueden hacer. Esos dos tipos se están destacando sobremanera sobre el resto de los compañeros. Eso sí, sin olvidar el grandísimo trabajo de Evry Bradley, que continúa destacando. Obviamente con su gran tenacidad defensiva. Por un lado, señores, tenemos a Jabal Magui y a Dai, Howard. Aquí lo que nos está diciendo LeBron James es que si alguien ha llegado en forma a este training camp, a estos primeros entrenamientos, uno es Jabal Magui, que ya veíamos en entrenamientos privados del propio Jabal Magui, y que se estaba tomando las cosas muy en serio, pero ojo, cuidado, la gran sorpresa. Ese Dai, Howard, que parecía que al principio había algunas críticas, había algunas críticas de la ciudad de Los Ángeles, de los aficionados de Los Ángeles Leques, pero LeBron ha hablado, LeBron ha hablado, el rey ha hablado, el que realmente no representa absolutamente a todos. Dice que se acaben las críticas sobre Dai, Howard, porque Dai, Howard va a hacer mucho daño. Bueno, Dwight Howard, la verdad es que lo hemos visto en los entrenamientos, que está muy bien, está muy bien al lado de Anthony Davis. Y sigue LeBron James hablando sobre quién, sobre Fran Vogel, el entrenador de Los Ángeles Lakers, y sobre esa, pues la verdad es que larga, ¿no? Espera hasta que los Lakers al final contrataron a Vogel, a Jason Kidd, a todo el cuerpo técnico que actualmente contamos con todos ellos y que están entrenando ya en el training camp con todos los jugadores que tanto nos gustan de Los Ángeles Lakers. Bueno, pues LeBron James al final habla muy bien de Fran Vogel, habla muy bien del equipo técnico de Los Lakers, pero también, pues suelta alguna que otra pullita. Claro, lógicamente ya sabéis que pues Tyron Lu, ¿no? Estuvo ahí en la terna de los posibles entrenadores de Los Lakers y habla así LeBron James sobre ese mes que estuvieron ahí buscando entrenador. Dice que dejó que la gente de arriba manejara absolutamente todo, lógicamente también hablando con él y que confió en ellos, confiaron en mí y nos conformamos con un gran entrenador, Fran Vogel. Espero con interés trabajar con el entrenador Vogel y con todo su cuerpo técnico. Palabras de LeBron James básicamente apoyando al staff técnico para la próxima temporada, para esta misma temporada. Y además termina con, no es algo personal, simplemente queríamos contar con un entrenador que nos pusiera en la posición para ganar. Lo que vamos a ver, lo que viene siendo lo que estamos diciendo totalmente últimamente en estos días, que LeBron James, Anthony Davis y Los Ángeles Lakers lo que quieren es ganar esta temporada, que los roles están definidos y que todos se centran en ganar ya. Ya no es un proyecto para dos o tres años como teníamos en mente la temporada pasada al llegar el rey, sino que es un proyecto para ganar ya. Y con eso querían a un entrenador y un cuerpo técnico capacitado para ganar ya. Y creo que lo tenemos, Fran Vogel, Jason Kidd y no olvidemos ya, nunca olvidemos a Lionel Hollings, grandísimo entrenador que también estuvo en Memphis, en varias semifinales de conferencia oeste con los Grizzlies. Así que el staff técnico está, LeBron está contento y quién también está contento y con ganas de dar absolutamente todo, Pichu, pues un tal Avery Bradley. Señores, lo estamos viendo, tres primeros entrenamientos de Los Ángeles Lakers. Primero fue el entrenador, primero fue Fran Vogel, alucinando absolutamente con el gran trabajo de los tres primeros días de Avery Bradley y sobre todo cómo había llegado físicamente a este Training Cup. Ahora, justamente en este vídeo, te estamos contando que LeBron James está alucinado, está alucinado de cómo ha llegado el propio Avery Bradley. Había dudas de que Avery Bradley pudiera llegar al mismo nivel que cuando tenía 25 años fue nominado. Estuvo dentro de los candidatos al mejor jugador defensivo de la NBA. Queremos recuperar a ese jugador y parece que ese jugador, en voz directamente de su propio entrenador y en voz directamente del jugador más importante de Los Ángeles Lakers, LeBron James, pues ha llegado físicamente en su mejor momento. Así lo explica el propio Avery Bradley en unas declaraciones que nos hemos encontrado a la prensa después de un entrenamiento. Así habla Avery Bradley de cómo se ve en estos Los Ángeles Lakers. Esta es una oportunidad completamente nueva para mí, para probarme todas y cada una de las noches. No hay escenario más grande que este, el Stiper Center, Los Ángeles Lakers. Cada noche, cada oportunidad que tenga, voy a intentar demostrar para mostrarle al mundo que soy el mejor defensor perimental de la NBA. Ojo, cuidado, porque aquí Avery Bradley nos está dejando varios recados. Primero, se ve físicamente mejor que nunca y así lo demuestra. Segundo, sabe que con 25 años estuvo nominado al mejor defensor de la NBA y que puede volver a estar en esa posición y lo quiere demostrar. Quiere demostrar que sigue siendo que potencialmente puede llegar a ser el mejor defensor perimental de toda la NBA. Y tercer zasca, a los Clippers, directamente a los Clippers, porque Bradley ya estuvo en los Clippers. Pero, sin embargo, Bradley lo dice claramente. Este es el mayor escenario del baloncesto, del mundo del baloncesto. Es el Stiper Center, pero no cubrido por el manto de los Clippers. Es cubrido, esta vez, por el mejor manto de todos, el mayor foco de todos. Cuando eres jugador de los Ángeles Lakers. Palabras de Avery Bradley. Y mientras Pichu prepara, esos saluditos que ya sabéis que se nos olvidaron en el último vídeo, pero hoy los vamos a hacer. Mientras Pichu los prepara, yo os voy a contar lo que está preparando Frank Vogel con el equipo para la pretemporada. Muchos preguntáis, oye, ¿qué quinteto titular? ¿Cómo van a jugar? ¿Va a estar Doe Howard? ¿Va a estar Llama McGee? ¿Oye, Rondo? ¿Qué si Caruso? Lo que os contamos. Va a haber tres fijos que prácticamente no van a rotar, que son LeBron James, Anthony Davis y Danny Green. Y a partir de ahí, el puesto de base y el puesto de pivot sí que va a rotar muchísimo. Esto no quiere decir que vayan a jugar Danny Green, Anthony Davis y LeBron James, estos tres, este trío, la mayor parte de minutos en la pretemporada. Y es que así habla Frank Vogel, el entrador de los Ángeles Lakers. Además, dice que va a rotar cada cinco partidos mucho más y que va a hacer un análisis de todo lo que pase cada cinco partidos. También incluye la temporada regular como es normal. Dice que va a hacer cinco partidos y que a veces va a cambiar esos quintetos y esas rotaciones de los partidos. Sigue, habla muy bien de la plantilla que tiene y lo larga que es, lo que llevo yo diciendo mucho tiempo, que son mejores que cualquier equipo que ha tenido a lo largo de su trayectoria como entrenador en la NBA. Y que los muchachos aprenden todo muy rápido. Palabras textuales de Vogel. Además, sigue, realmente hay muy poco que voy a impartirles y que ellos ya no sepan, algo que no les pueda enseñar. Vamos, se rinde básicamente Frank Vogel al equipo que tiene, a la plantilla que tiene y a los jugadorazos que tenemos en los Ángeles Lakers. Y termina, queremos ser inteligentes. Queremos que lleguen a familiarizarse los unos con los otros lo máximo posible y que todos estemos en la misma página para crear cohesión. Pero hay que ser inteligentes y no pasarse de minutos con nadie en la pretemporada. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, rotaciones, rotaciones y más rotaciones. Vamos a llegar al partido de los Warriors, sacamos un quinto titular, pero no creo que dure mucho tiempo en pista e iremos probando diferentes tipos de jugadores que luego en temporada regular no van a tener tantos minutos, como es habitual en todas las pretemporadas de la NBA. Y aquí termina la última hora de hoy. Eso sí, a los valientes que se quedan siempre hasta el final, siempre hay regards. Un buen regalito con Pichu Ruas. Voy a poner ya la pantalla doble, esta de aquí. Hoy toca esta con todo nuestro logo de los Lakers. Y va los saluditos, Pichu, ¿qué tienes preparado? Pues nada, ya sabéis, 5 de YouTube y 5 de Instagram. Y el que quiera saludos, que lo ponga en comentarios o que directamente se vaya a nuestro Instagram, mensajes privados y os vamos a saludar. Eso sí, 5 a 5, como siempre. Saludos de YouTube directamente se van para Daniel Torrico, Nicolás de la Barra, Dayhan Muñoz de Peña, Carlos Manuel Cumba y un saludo muy especial a todo el equipo de baloncesto de los bananeros. Abrazo especial a este equipo de baloncesto abrazo especial y os deseamos los mismos triunfos, si no más que los triunfos que vayan a conseguir los Ángeles Rakers. Grande, grande equipo, grande. Ahora nos vamos a los saludos de Instagram, mensajes privados de Instagram. Todos aquellos que nos saluden por mensaje privado, pues también tienen aquí nuestros saludos. 5 mensajes directamente de Instagram para Gabriel Rangel, desde Ciudad de México, a Viti08, a Navarro Rodrigo11, a Emanuel ADR06, me imagino que será Emanuel Adrián, y a Fuentes Fabio493, me imagino que será Fabio Fuentes. Un abrazo enorme absolutamente para todos. Ya sabéis, comen en comentarios, saludos desde YouTube, en mensajes privados, saludos directamente desde mensajes privados de Instagram. Un abrazo enorme para todos. Y nada, nosotros somos la febra amarilla y vosotros también sois la febra amarilla. La mayor comunidad de los Ángeles Lakers en español. Nunca os olvidéis. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, comentarios abajo acerca de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Las rotaciones, Abre, Bradley, Lebron, James, y también pues absolutamente de lo que queráis. Ya sabéis que los corazones amarillos hace mucho tiempo que no los ponemos. Siempre podéis poner corazones amarillos que nos gusta, que así sabemos que nos estáis escuchando en estos vídeos. Todo por hoy, señores. No, sin antes recordaros, suscribiros por aquí abajo y en redes sociales, como bien ha dicho Picho en Instagram. Ya sabéis, pedidnos saluditos también. Arroba la Fiebre Lakers. También estamos en Twitter y en Instagram, como os he dicho. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, infertados.